bueno chicos hoy vamos a estudiar lo siguiente es rentable todavía minar cripto moneda pues no lo sé porque nunca lo he hecho pero he estado averiguando un poco ya que tenemos bastante tiempo debido a esta crisis y les voy a traer algunos RIP que se pueden hacer uno mismo en casa de todas maneras de todas las páginas chinas estas causantes de quien sabe esta pandemia tenemos por desde 25 euros hasta la hostia pero les voy a enseñar alguna foto por lo menos esta que tenemos aquí donde nos la podemos hacer preparan el vídeo toman las medidas vean que el material es facilito es siempre cuatro hierros un taladro y nos podemos hacer nuestro RIP sin tener que gastar dinero y esperar un par de meses que nos llegue el tema vale esto no es fácil señores por lo que he podido averiguar hace falta un buen equipo sobre todo tarjetas de vídeo hacen falta muchas tarjetas de vídeo por lo menos como mínimo cuatro realmente no la publica técnicamente porque las tarjetas de vídeo son las que hacen que el equipo sea lo mejor se suponía que el mortal de los informáticos pensábamos que con el procesador valía no pues no aquí lo importante son las tarjetas de vídeo mientras más de alta gama sean mejor son por eso es que las tarjetas de vídeo envidia y cualquier otra están bastante carísima aunque han empezado a bajar de precio y las podemos encontrar usadas claro ya saben lo que va a durar o una eternidad o al mes siguiente poncha no les voy a hablar de programas ni páginas web que no sé cuánto que si el patio la guacharaca no no todo aquí lo mío es hablarles del equipo que ustedes necesitan después ustedes averiguarán qué monedero electrónico necesitan qué página web es la mejor porque hay miles de páginas que son estafas he escuchado también que hay gente que se reúne en grupo o hacen un grupo para aprovechar toda la potencia pero bien el fin de este vídeo es enseñarle cómo hacerse lo más económico posible ya que siempre he dicho que para empezar un negocio hay que gastar lo menos posible porque si un negocio no da para mantenerse a sí mismo agarren ese cacharro y lo tiran por la basura vale ya estamos viendo que con cuatro cosillas de hierro podemos hacer nuestro rit hay torres más sofisticadas hay rit más sofisticados pero eso es más dinero podemos usar un pentium 4 overclock y potenciado a su máxima expresión ya esos equipos se consiguen súper baratísimo porque estos son equipos ya viejos porque realmente como les he dicho la tarjeta madre es la que no importa lo que importa son las tarjetas de vídeo que ahí es donde debemos invertir un poquitín también hay otro problema y es el principal problema que vamos a tener que es que el consumo de corriente es muy alto como hoy en día hay millones de personas minando criptomonedas ya se hace un poco mucho más difícil hay gente que dice que gana 600 o 800 euros al mes que gasta 200 euros de luz ajá ahí está el problema la luz el wifi o el internet podemos tenemos muchas alternativas para mantener eso encendido y no tener que pagar en luz porque muchas veces vamos a tener que pagar más luz de lo que hemos ganado entonces ¿cuál es el negocio? el negocio es yo propongo porque yo me gusta inventar cosas por eso que ahí es mi nombre hermanitas invento yo por lo menos tengo unos paneles solares de 220W que me regalaron pero ya les cuento que eso en el mercado ahora de segunda mano está muy muy barato porque ya vamos por las 380W ahí de 450W o sea y es como los ordenadores la gente se va actualizando y va cambiando y va tirando esos equipos y ahí es donde entramos nosotros nosotros vamos a agarrar un par de de para los que tienen la oportunidad de poner unos paneles solares en su casa y con esos paneles solares es que si vamos a mantener encendidos los rims claro vamos a necesitar ciertos equipitos ya vuelvo y repito que de segunda mano podemos conseguir lo que queramos tenemos que tener un equipo que nos mantenga el equipo encendido por lo menos durante el día en la noche jalaremos de la luz si tenemos un buen transformador hay muchos transformadores convertidores bien yo trataré para un segundo video de mostrarles todo lo que se pueda hacer en eso aquí ahora en este momento estamos viendo ya un o sea un equipo ya prehecho vale 150 euros en las páginas chinas pero no les puedo decir porque no conozco su funcionamiento pero estos son para que ustedes vayan cogiendo ideas para el que de verdad este interesado en este sistema en minería bien chicos yo les prometo que voy a preparar el video con todo el equipo y todo y se los mostraré este es un avance ya que ahora hay que empezar a buscar dinero de donde sea hasta debajo de las piedras bueno chicos si os gustó ya sabéis listo el mismo y suscríbete hasta otro video no